Oye, seguimos disfrutando con nuestra buena gente de Rooms to Go. Ya estamos listos. Tengo la llave de la 1 a la 20. ¿Tú sabes cuánto dinero hay? ¿Cuánto? ¿Tú sabes cuánto dinero hay hoy? ¿Cuánto? ¡400 dólares! ¡Eso! Que, que. Mira, gracias a nuestra buena gente de Rooms to Go que están disponibles los 7 días de la semana, 24 horas al día, a través de nuestra tienda online, Rooms to Go.pr. Encuentra la más completa variedad de juegos de sala, comedor y de habitación en un solo clic, cuando quieras y donde quieras. Además, aprovecha la oferta de 50 meses sin intereses hasta noviembre de 2025 al comprar con tu tarjeta de Rooms to Go con compra mínima requerida. Visita nuestras tiendas o accede a Rooms to Go.pr para todo lo que necesites para redecorar tu hogar. Para más información, visita las tiendas o busca Rooms to Go Puerto Rico en nuestras redes sociales. Yo creo que en su casa jueguen con nosotros hoy. ¿Dónde colocamos la llave? Hay 20 llaves, de la 1 a la 20. Allá en su casa, en la sala. Adivine. ¿Dónde está, señora? Usted. Señor. El chico que está ahí sentadito ahí. La chica, ¿cuál es el número? De la 1 a la 20. Yo lo tengo aquí, en este sobre. Y yo quiero que todo el mundo en Puerto Rico adivine. ¡Ay! ¡Qué nervios! Selinés, buenas noches. Voy a ir al micrófono. ¿Cómo estás, mi amor? Bien, gracias. ¿Usted viene de qué pueblo? De Guayama. De Guayama. Selinés. Los brujos de Guayama. Sí. Selinés, ¿ya tiene el número ya? Sí. ¿Cuál es? El 10. El 10. Dale con la 10 para que te lleve los 400 para Guayama. ¡Vamos, vamos, vamos! La 10, vámonos. ¡Ay, Dios mío! ¡Ay! ¡Ay, ay, ay! ¡Ay! ¡Ay! ¡No! ¡Ay! Gracias, mi amor. Próximo participante, venga para acá. Enrique, buenas noches. ¿O está todo bien, caballero? Muy buenas noches. Buenas noches, ¿de dónde viene? Naguabo. ¿De Naguabo? De Naguabo, Puerto Rico. Nosotros jangueamos ahí en Naguabo. ¿Verdad, Adolfo? Vamos ahí en el malecón, por allí. Nos comemos ahí unas cositas ahí bien chéveres. Están las pizzas de Benji. De Benji. De Benji Poteiro también. Sí. Y los frappé allá a Chumar allá. Y está por allá Tony del Maguito. Nosotros jangueamos allá en Naguabo. Bueno, Enrique, ¿cuál es el número para que usted se lleve esos chavos para allá para Naguabo? El 11. El 11. Dale con la 11, dale con la 11, mi amigo Enrique. Vamos, Panaguabo, ¿viene? Panaguabo, Enrique. Se van. Se van. Ay, no, no se van para Naguabo. Gracias, mi amigo, por haber participado. Próximo participante, venga para acá. ¿Su nombre? Chelly. Chelly, ¿cómo está? ¿Está bien? Bien. ¿De dónde viene usted? Nos enchumba a Naguabo. De Naguabo también. Oye, Chelly. De esas que quedan allá, ¿ya tiene un número en la mente? Sí. ¿Cuál es? La 14, no, mentira. La 3. La 3. La 3. Vámonos con la 3. Vámonos con la 3, Chelly. Venga para acá. Buena suerte. Vamos. Panaguabo, vamos a ver si es la 3. Vamos, Chelly. Ay, ay, no. Ay, gracias, Chelly. Próximo participante, Roberto. Roberto. Hola. ¿Cómo está? Bien, bien. ¿Y usted de dónde viene? Trujillo Alto. Trujillo Alto. Roberto, ¿cuál es el número? One. El uno. El uno. Dale con el uno, mi amigo, Roberto. Buena suerte. Vámonos. ¿Abre o no abre? Vamos a ver. Ay, Dios mío. Ay. Y, y, y. No. Gracias, Roberto. No pudo ser. Próximo participante. José, buenas noches. ¿Cómo está, mi amigo? Buenas noches. Bien. Qué bueno que está con nosotros. ¿Viene de dónde? De Vegabaja. De Vegabaja. Melao, melao. José, quedan menos llaves ahí. ¿Alguien cogió la llave que tenía en su mente o no? ¿No? ¿Y cuál es la de usted? La 9. A ti lo habla ahí, el micrófono. La 9. La 9. Vámonos con la 9. Vámonos con la 9. Buena suerte, mi amigo. José. ¿Será? Vámonos. Ay, ay, ay. Ay, José. Ay. Ay, José. No. Gracias, José, por haber participado. ¿Tú sabes qué número era? ¿Cuál era? Era las 6. Tira para allá. Mira, era las 6. Mírala aquí. Significa que mañana hay 600. Mira, era las 6. Mira, mira, era las 6. Ave María. Era las 6. Significa que mañana hay 600 dólares. Y ya yo estoy listo. Lo que estamos esperando, señoras y señores, nos vamos con la carrera de neveritas, Jenny. Lo que estaba esperando toda la familia, la carrera de neveritas. ¿Quién ganará? Vamos a conocer a los participantes. Tengo ahí en el número 1, Ismael. Buenas noches. ¿Cómo estás? Buenas noches. Ismael, bienvenido a Puerto Rico, Ghana. ¿De qué pueblo viene? De Patillas, Puerto Rico. ¿De dónde? De Patillas. Ah, de Patillas. De Patillas, Puerto Rico. Bueno, Ismael, ¿y cómo se llama su llego a caballo? Sibirico. Ah, es Siribico, no Siribillo, Siribico. Sí. Ah, pues ese es original. Sí. Ese es original. Ese es otro. Ese es nuevo, ese es Siribico. Muy bien, pues montese ahí en Siribico. Buena suerte. Voy por ahí con mi amigo Jesús. ¿Jesús está bien? Bien. ¿Y usted de dónde viene? Carolina. Mire, ¿y cómo se llama su llego a caballo? Mía. Mía. Móntese en mía, móntese en mía, dale. Y entonces por ahí tengo un jinete grande. Ryan, ¿cómo estás? Bien. Ryan, qué bueno que estás con nosotros. ¿Cuántos años tú tienes? Nueve. Nueve, ¿y de qué pueblo tú vienes? De Vega Baja. Mira, ¿y quién es que quería venir para acá? ¿Tú o quería venir tu mamá? ¿Quién quería venir para acá? Mi abuela. ¿Tu abuela? Y yo. ¿Y tú querías venir para acá? Sí. ¿Te gusta Puerto Rico, Ghana? Yo te he visto muchas veces en el programa y quería venir. Ah, muy bien. Muchas veces en el programa. ¿A ti fue que yo te saludé en la entrada? Sí. ¿Verdad que sí? Sí. Estaba esperando ahí para venir para acá. Qué bueno. Gracias, Ryan, por estar aquí con nosotros. ¿Cómo se llama tu caballo, yegua? Ryan. Ah, Zait. Zait. Pues móntese en Zaita. Muy bien. Y tengo por ahí a Ángel. Ángel, ¿estás bien? Sí, todo bien. ¿Cómo se llama su yegua caballo? El cabito. El cabito. Pues nada, móntese en el cabito ahí. Móntese en el cabito. Ya están preparados. Yo tengo 200 dólares. Gracias a nuestros amigos de DirecTV. Óyeme, en DirecTV se enfocan en solo una cosa. Tu entretenimiento. Por eso lo dan todo, para que sea el máximo. Mientras otros quieren abarcar más de lo que pueden, en DirecTV te traen una variedad de contenido, series y películas. Y una cobertura en deportes impresionante. Vive su pasión al máximo, como tú. Enfócate en el único que de verdad se enfoque en ti. Llama ahora mismo. 787-620-5220. DirecTV, nuestro enfoque, tu entretenimiento. Llama ahora mismo. 787-620-5220. DirecTV, nuestro enfoque, tu entretenimiento. Muy bien. Y yo tengo, señores y señores, el más que factura. Señores y señores, hemos cambiado el nombre. Ahora se llama, señores y señores, Moncho el Fadel. El más que regala, Moncho Núñez. Dímelo, Moncho. Buenas noches, buenas noches, mi gente. Estamos listos. Lo que ustedes están esperando, las carreras de las neveritas. Gracias a DirecTV. Y llegó el control que nos da la oportunidad de ver lo que pasó en la carrera. Esto es un palo. Ya, mi mito, yo le doy para atrás. Mira, como en casa. Le doy para atrás, para adelante. En vivo, programación en vivo. O sea, que usted puede estar viendo Puerto Rico Gana, le da pausa, va al baño y vira para atrás. Claro, claro que sí. Y si quiere ver algo que pasó, usted le da para atrás. Un éxito. Así mismo hace. Está bien. Inclusive fui yo, mira, fui yo, mira, mira cómo le doy, mira. Ahí está, muy bien, viste. Vámonos para la carrera, Moncho. Bueno, no olviden buscarme en nuestra página en Facebook. Moncho Núñez comenta. Se van a la una, a las dos, a las tres. ¡Nos fuimos! ¡Uy! En esos primeros metros trata de irse al centro. Mira, despega medio cuerpo, pero por dentro Sibirico. Viene adelantando y pasa a la delantera. Vuelve a la carga mía. Y domina otra vez por medio cuerpo para el segundo. Queda Sibirico en el tercero. Está la parte de adentro, ejemplar El Cabito. Faltando 75. Se ha despegado completamente fácil. Mía abre ventaja de unos cinco a seis cuerpos. Va a cruzar la meta con ventaja. Aunque viene descontando aquí a última hora. Sibirico llegó tarde. Ha logrado sostenerse. Jesús. Contra Sibirico. Bueno, el número dos, Jesús. Se acaba de llevar los 200 dólares. Felicidades. Oye, Pepe, dile al nene, a Ryan. Envíalo para acá rapidito, al nene, a Ryan. Ryan, corriendo para el estudio, para donde, Alex. Vete, dale. Vete, vete. Vete para acá. Va por ahí, Alex. Pero mi amigo Jesús, con mía, se acaba de llevar los 200 dólares. Eso es así. Déjame ver para atrás. Dalele para atrás un poquito. Dalele para atrás. Vamos, vamos. Es para adelante ahí. Ahí está. Estuvo buena esa carrera. Sí. Ahí está. Por poco sorprende a última hora ahí Sibirico, ¿sabes? Por poco sorprende a última hora Sibirico ahí a mía. Que se puso a caminar llegando. Eso es así. Mira la ventaja que le trae. Cómodo. Parecía cualquiera allá. Ah, esto se acabó. Y mira cómo se ha detenido ese hombre que la neverita no quería reaccionar y ha llegado a tiempo. Felicidades, nuestro amigo. Sí, se llevó los 200 dólares. 200 dólares, claro que sí. Felicidades. Oye, mira, está cansado, está cansado. Está aquí que necesita un tarqueo con si ya no, ¿verdad? Oye, Ryan, ven acá. Ven acá, Ryan. Lo hiciste muy bien. ¿Está bien? Sí. ¿Está oficiado? Sí. ¿Cómo estuvo esa carrera? Cuéntame. Bien. ¿Estuvo fuerte? Sí. ¿Por qué tú andas por ahí? ¿Con abuela? ¿Con quién más? Con mi vecina y con mi hermana. No pudo ser hoy que no ganaste, pero lo hiciste súper bien. Sí. Muy bien. ¿Y tú te portas bien? Sí. ¿Y qué notas tienes? ¿Ah? ¿Todas ah? ¿De verdad? Una vez nada más. Una vez nada más, pero está súper bueno. ¿Y tú querías venir acá a Puerto Rico, gana? Sí. ¿Y qué es lo más que te gusta de Puerto Rico, gana? Las neveritas. Las neveritas. ¿Eso vino a jugar neveritas? Mira, Ryan, y cuéntame algo. ¿A ti te gusta ir al mall? ¿Te gusta ir a ver los juguetes? ¿Qué te gusta hacer a ti? Ya veo que te gusta comprarte camisas bien lindas. A mí me gusta ir al trampolín park o lo que sea. ¿Te gusta ir al trampolín park? Sí. Pues eso yo lo puedo resolver rápido. Mira, tengo un certificado de altitud trampolín park para que vaya a jugar. Gracias. ¡Eso! Altitud trampolín park. ¿Y con quién tú vas a...? Anda. ¡Mamá! Con tu hermana. Que venga para acá la hermana. No, porque no te voy a dejar a ti. Tengo otro certificado para la hermana. Que venga. Ahí está. Muy bien. Ahí tienen los certificados para que brinquen mucho allá. ¿Está bien? Gracias. Muchas felicidades. ¿Está bien? Sí. Ahí está. Mira, cada uno es para cuatro personas. Pueden ir un día y después ahí pueden ir otro. Así que ya tienen premio. ¿Está bien? Muchas felicidades. ¿Cómo? Creo. Sí, mañana. ¿Mañana yo tengo clase? Ah, pues el viernes sí puedo ir. ¿Cómo es? Vamos el viernes. ¿Vamos el viernes? Sí. ¿Es que el viernes hay clase también? No. ¿El viernes no hay clase? No. ¿Por qué no hay clase? Porque somos del grupo A. ¿Y? Grupo B. ¿Pero y qué significa eso? ¿Que hay reunión? No, que va el grupo A. ¿Que va? Ah, porque lo tornean. Un día no y un día sí. Ah, el grupo A va un día sí y un día no. Y entonces el viernes tú tienes libre. Sí. Y el viernes que viene no tienes libre. Ok. Yo tampoco. Ok, pero este viernes pueden ir a trampolín. Park. Park. Sí. Pues está bien, pues está todo cuadrado este viernes. ¿Vamos para trampolín? Sí. ¡Felicidades a los dos! Se lo llevaron. ¿Qué pasó? Lo más que me gustaría es estar aquí contigo. ¿Estar aquí conmigo? Sí. Pues vamos a quitarte la camisa y quédate conmigo aquí para que animes conmigo. Vente. Dale. ¿Cómo? Pollo. ¿Y si puede estar conmigo también? Pues dale, los dos van a ser los animadores. Venga para acá los dos. Vamos para acá. Venga para acá. Ustedes van a ser mis animadores hoy conmigo. Venga para acá. Eso es. Ok. ¿Estás listo? ¿Preparado? Y te necesito bailar como tú modelas. ¿Está bien? Puedes modelar. Maestro, ¿cómo modelas a la chica? Ahí está. Ahí está. ¡Ah, no! ¿Saldieron aquí? Stop. Ryan, pero a ti te vamos a ponerla a bailar. ¿Cómo es? ¿Eso quiero yo? ¿Eso tú quieres? ¿Y qué te gusta a ti? Merengue. ¿Un merengue? Con ustedes, Ryan. Dale, Ryan. Ahí está, Ryan. Ahí está, Ryan. ¡Eh, eh! Chacho, mejor que Pepe por encima. Stop. Ryan, ve ahí un momentito. Oye, Adolfo, baila mejor que Pepe, ¿oíste? Mañana no vengo. Soy del grupo B. Van a estar conmigo, van a estar conmigo durante todo el tiempo que falté. Y ahora, entra Finicuazo. ¿Entra Finicuazo? Entra Finicuazo. ¿En serio? Así que te van a ayudar. Vamos a hacer una cosa. Ellos pueden ayudar para decir la respuesta. Ah, pues dale, eso está, eso está. Ryan, hermanita, vengan para acá. Ok, ustedes, vengan para aquí al lado mío. Vengan aquí, miren. Ustedes dos me van a ayudar aquí a ayudar a que la gente gare chavo. ¿Está bien? Venga para acá, chicas y chicos. Atención, vengan para acá. Sí, vengan para acá. Venga, ok. Bueno, yo tengo aquí el Finicuazo. Venga para aquí, vengan para este ladito aquí. Venga ahí, mi amor. Vayan ahí las tres chicas. Hola, bienvenida. Dígame su nombre al micrófono. Sara. Sara, ¿de dónde vienen? De Guayama. De Guayama. ¿Y con quién andas hoy? Preséntemela. Estoy con mi tía María. María. Y mi sobrina, Nariah. ¿Nariah? Sí. Sí. ¿Puedo enviar un saludito rapidito? Quiero saludar a mi familia que está aquí, a mi familia de Guayama. Y también, si están en Ponce, mi primo acaba de abrir una guagua. ¿Un food truck? Sí, un food truck. ¿De qué es el food truck? De café, sándwiches. ¿Cómo se llama? Desayuno. Se llama 511 Café en Ponce. ¿El 511 Café? 511 Café. ¿Y dónde está el 511 Café? En la ruta 511, ¿verdad? En la ruta 511. Por la Cotola Aurel en Ponce. Perfecto. Bueno, chica. Vamos para allá. Vamos para allá. Ryan, quédate aquí conmigo y me quédense aquí porque ustedes me van a ayudar. ¿Está bien? Ok, finicuazo. Chica, atención. Por cada pregunta que ustedes me contesten correctamente, yo les voy a dar 20 dólares. Y entonces hoy tienen una ayuda aquí, una ayuda celestial. Nos va a ayudar a los chicos. La mejor. ¿Está bien? Ok. Comenzamos con la primera. Los hombres y las mujeres escuchan de la misma manera. Déjenme preguntarle eso a Adolfo. Adolfo, ven acá. Los hombres y las mujeres escuchan de la misma... No, pasa por ahí. No digan nada. Ok. Finicuazo, los hombres y las mujeres escuchan de la misma manera. Mira, Alex, los hombres y las mujeres escuchan de manera diferente. Ajá. Los investigadores de la Escuela de Medicina de la Universidad de Indiana descubrieron que estas diferencias se apliquen incluso en la manera en que ambos sexos escuchan. Los hombres procesan el sonido con un solo lado del lóbulo temporal del cerebro mientras que las mujeres lo hacen con ambos. ¿Usted cree que eso sea cierto o falso? Cierto. Eso es cierto. Ok. Ellos nos ayudan con cierto, pero yo no sé si están en lo correcto. Usted decide. María, ¿eso es cierto o falso? Yo creo que es cierto. ¿Usted cree que es cierto? Sí. Finicuazo, intrúyanos. Es cierto. Tienen 20 dólares. Ok. Vamos con las otras. Es más, ¿tiene chavo ahí? Tamara, dame chavo acá. Vamos a los chavos. Dame chavo, sí, tiene chavo ahí. Esto para acá. Bueno. Ellos contestaron correcto. Ya tienen 20. Y como ustedes contestaron correcto, les voy a dar 20 más. ¿Está bien? A los dos. Ok, dale. Ok. Vamos. Si contestan correcto, ¿está bien? Ok. ¿Qué diferencia hay entre un caimán y un cocodrilo? Finicuazo, intrúyanos. Mira, Alex, un caimán puede sacar la lengua, mientras que un cocodrilo no puede hacerlo. O sea, que el caimán puede sacar la lengua y el cocodrilo no. Ryan, ¿eso es cierto o falso, pa? Falso. ¿Eso es cierto o falso? Falso. Sara y María, pero ustedes son las que toman la decisión. Ellos dicen que es falso, pero no sé. Recuerda que ahora tienen presión porque si ustedes pierden, ellos pierden también. Oíste, Ryan. Es ella. Si ella falla, tú no ganas. Así que ella es la responsable. Dale, María. ¿Qué diferencia hay entre un caimán y un cocodrilo? Y Finicuazo dice que el caimán puede sacar la lengua. El caimán puede sacar la lengua y el cocodrilo no. ¿Eso es cierto o falso? Va al micrófono, por favor. Falso. Falso. Y ustedes dijeron que es que es falso. Finicuazo. Es cierto. ¡Ay! Todos perdidos. Básicamente, la razón de esto es que la lengua del cocodrilo está sujeta en el techo de la boca por una fina membrana que no le permite sacar la lengua y además le ayuda a sellar la garganta para que no se le escape el aire cuando está sumergido. Ok, vamos con la otra. En el mundo existe una montaña de colores. Finicuazo, instruyanos. Alex, la formación del aspecto arcoíris de vinicunca o montaña de los siete colores se debe a los sedimentos marinos lacustres y fubiales transportados por el agua que antes cubría la zona. Ryan, ¿eso es cierto o falso? Falso. 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 Pero ustedes son las que deciden por todo. Cierto. Cierto. ¿Eso es cierto o falso? Es cierto. ¡Tienen 20 dólares más acá! Ryan, tiene 20 pesos ahí, ¿está bien? Próxima. Dicen, ¿qué pasa cuando se muere la hembra del pez payaso? Finicuazo, instruyanos. Alex, cuando la hembra del pez payaso muere, el macho se convierte en hembra. ¿Eso es cierto o falso? Falso, falso, falso. ¡Eso es falso! Ellos dicen que son falsos, pero ustedes tienen la última palabra. Eso no pasó en Finding Nemo. Es falso. Es falso. 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 Finicuazo, ¿cierto o falso? En Finding Nemo no pasó porque es muñequito, pero en la vida real sí sucede. El pez macho se convierte en hembra y según un estudio de la CSIC y la Universidad de Saudi de Rey Abdullah, cuando el pez hembra fallece, el macho empieza a experimentar cambios neuronales que acaban por transformar los testículos en ovarios. Y eso no lo dicen en Finding Nemo. Es real. Bueno, última. Voy a duplicar esto por 40. En vez de 20, 40. Última pregunta. Dice por aquí. ¿Cuál es la función de las larvas? Finicuazo, ¿cuál es la función de las larvas? Mira, Alex, la vida de una larva puede ser muy breve, unos pocos días, o durar un año o varios años. Su función principal es acumular energía, es decir, crecer hasta llegar a su tamaño final, que es mayor que el insecto adulto, porque parte de la energía y material acumulado son necesarios para el proceso de metamorfosis. Chicos, ¿es cierto o falso? Cierto, cierto. Chica, última pregunta, Finicuazo. ¿Eso es cierto o falso? Cierto. Cierto. Lo dupliqué. Si ese es correcto, le doy 40 a ustedes y 40 a los nenes. Finicuazo, ¿eso es cierto o falso? Es cierto. ¡Tiene cabeza! Toma, mami, se lo tienen que dividir, tienen 60, 30 y 30, y ustedes también tienen 80 dólares. Muchas felicidades, gracias por estar con nosotros. Ryan ganaron otra vez y ustedes ganaron, muchas felicidades. Voy a una pausa, vengo con el Opa a estar en el show. Que se vuelva a parar. Que se pare dos veces. Que se pare tres veces. Que se pare cuatro veces. Que se pare cinco veces. ¡Baila a ver! Tachiripa, tiripa, tiripa. Tachiripa, tiripa. Pelotero, pelotero, pelotero. A la bola. Tachiripa, tiripa. Ahí la bola. ¡Gracias!